En la ribera occidental de Israel, Cisjordania, el ejército israelí autorizó a 1.300 peregrinos judíos para que visitasen la tumba de José el Patriarca, en conmemoración del aniversario de esta importante figura bíblica. Decenas de soldados israelíes fueron desplegados en la región para evitar cualquier tipo de incidente, que lamentablemente se ha vuelto común tras los últimos acontecimientos sucedidos en menos de dos meses, cobrando la vida de varias personas judías que visitaron aquel lugar. Les habló Aregustavo Calderón para InfoLiveTV.